¿Querés un consejo mío? Amor, volviendo, y ahora mi nuevo podo es la asesina de gatos. Chicos, a lo que escaló, esto es hermoso, esto es hermoso. Yo me doy cuenta, la verdad, cuando pasan estas cosas, digo, debe ser muy importante para que la gente, este chico López, el que estuvo preso, y todo un séquito de que yo entiendo que son boots, mandados, que son los que estuvieron viniendo al chat de acá y también está yendo al chat de Bondi, que son dos o tres, que hoy no estoy leyendo, así que no. Hoy hay otros quilombos más lindos. Hoy hay otros quilombos. Después de que yo conté, y la verdad, ponele, si maté dos gatos, lo voy a confesar en una red social, estaría el gato muerto, la denuncia, el vecino, yo lo llamo a mi vecino, el que le maté el gato, que aparezca, no sé. Bueno, estuvieron reflotando tuits míos toda la noche del año 2010, 2012, donde yo decía, ¿viste esa cosa que en el 2010, 2012, como le pasó a eso, todos nos hacíamos lo gracioso en Twitter? Y todos los días, viste que, no sé, yo en el 2010 era bastante pelotuda, porque lo que estoy leyendo, tipo, estoy podrido de ver al gatito de mi vecino, la próxima vez le preparo un aperitivo, como, ¿entendés? Entonces se están basando en esos tres tuits que puse que le iba a dar. Yo creo que eso es demostración de que no lo hiciste. Claro, que es un infradotado pone eso, aparte de haber aparecido algo. Una persona muy loca, claro. Pero hay gente que me da pena, realmente, te juro, son dignos de la estima, una tal pajarita, porque aparte es pajarita, una pajarita que tienen seguidores, porque son como odiadores seriales, que están como del lado de la nata, de las hijas de la nata, entonces yo vengo a ser una hija de una gran puta. Y como no tienen otra cosa, pues después decís, traeme, no sé, un carpetazo, no sé, que de boguita. Como más sólido. Que no sé, que me escapé de algo, que tengo empleados en negro, no sé, que no declaro, que soy evasora a impuestos, que tengo un macho. Él es Nueva York, ¿tabas? Claro, y después ponen un tuit del 2010 o 2012 que decía que, no, en otra puse hay superpoblación de gatos, voy a, el negocio en el momento es producir comida para gatos, pero de eso no te hace asesinar gato. Después que estaba podrida de ver del gato de la vecina, y después una que me bardea en ese momento, porque la gente que me sigue a mí, buena onda, me dice, no, pero mostrar este tuit que yo le contesto, es un chiste, se cae de maduro. En ese momento le decías, es un chiste. En ese momento yo contestaba, digo, punto uno, hay que ser muy infradotada para matar un animal. Hay que ser, yo tengo perros encima, y duermo con el perro en la cama, le tengo miedo a los gatos, pero eso no me hace querer matarlos, viste que te dije mil veces, yo no iría a tu casa, pero pues me da impresión, es más, le tengo tanto miedo que no me puedo acercar. Sí, sí, conozco amigas que le pasa exactamente lo mismo. No, no puedo tener contacto con la piel, como agarro y no puedo. Bueno, punto uno, no sabría con qué envenenar un gato, no sabría dónde adquirir veneno. Y punto tres, déjenme romper los huevos, chicos, laburen, respeten la opinión del otro. Tengo la pajarita. Ah, ahora, Julito López, me quiero hacer juicio por lo que dije ayer de él, pero se ve que él no sabe qué me dijo a mí, asesino de gatos, y me está acusando de algo. Está mando. Claro, porque dice que no estuvo preso, una mina le subió todo, la citación indagatoria le subió, porque si está sobre, como finalmente estuvo sobreseído, no te quedan antecedentes penales cuando te sobreseguen, pero sí estuvo preso y detenido por el tema, y la Nata lo ayudó en esa liberación. Entonces, primero dijo que me iba a mandar a un juicio porque no estuvo preso. Una le puso, acá está tu detención, acá está tu citación indagatoria, y dice, sí, bueno, estuve detenido, pero solamente 24 horas. Pero estuviste detenido, ¿qué me vas a hacer en un juicio por eso? Y subí la nota de Página 12, porque no sé si sabía Julio López, que labura con la Nata, el mejor periodista del país, que cuando un periodista cita una fuente de un periódico, o dice dónde lo sacó el periodista por el no sé qué artículo de la Constitución, está protegido esa información que da citando una fuente. Esta gente no entiende nada, y ahora están todos buscando tuits míos sobre los gatos. Yo no sabía que por tuitear en el año 2010 o 2012, que me acuerdo que Twitter en esa época no era una red social para informarse como hoy, porque hoy yo informo en Twitter, no me hago la gracia. Hoy pasa todo, sí. Para responder. El gran aluvión de gente fue en esa época. Claro. Yo entré en el 2010. Yo en el 2010 entré. Claro. ¿Te acordás que nos hacíamos los graciosos? Sí, sí. Era como hacerte el gracioso en 140 caracteres. Claro, 140. Y ahora se puede escribir largo. Entonces vos, en un, en un, y yo en esa época estudiaba stand-up. Entonces se ve que yo como una pelotuda, hacía chistes al pedo, el perrito de mi vecino había preparado un aperitivo y lo remataba. Yo estudiaba stand-up con Diego Weinstein. Y en esa época todos, porque había un montón de cuentas, Marta la Marta, ¿te acordás que había unas cuentas que eran buenísimas, que eran lo más incorrecto del mundo? Cancelables, entre comillas. Claro, y nos reíamos todos de ellas. ¿Te acuerdas? Estaba la doctora Piñata, que era... La doctora Piñata. ¿Vos llegás a poner hoy lo de la doctora Piñata? Estaba preso. Sí, entonces te cierran la cuenta. Pero se metía discriminadora la vieja, que era un tipo, en realidad, que era un genio. Conocía a todos los que hacían la... Yo también. Porque él era más de una persona. Bueno, yo conocía a uno, que buenísimo. Después trabajó de asesor político en la era Macri. Claro, sí, pero era un humorista. Y te voy a decir más. ¿Sabés quién estaba colaborando con la doctora Piñata? No. Ay, no me suele el nombre ahora... ¿Quién? ¿De qué índole? La guionista. Carolina Aguirre. Carolina Aguirre era una de la doctora Piñata, es verdad. Marta la Marta, la doctora Piñata. Después hubo una que era todo ese grupito que escribió un libro, que después esa sí desapareció. Porque creo que Marta la Marta sigue. Eran todas las mismas personas, eran todo un grupo. Que uno era más popular, el otro era Nakan Pop, la otra era discriminadora. Era buenísima. Hasta en fútbol había. Pero si hoy vos levantás esos tuits, entonces era una época en que el Twitter era para hacerte gracioso en 140 carácter. Y todos hacíamos cosas de lo más incorrecto. Y era un código. A A Aona no le pasó eso. Exactamente. A Marta en serio le pasó eso. Pero era un código implícito también. Pero después todo fue mirando y ahora todo pasa por la noticia. Informar. Nos dedicamos a la comunicación, hay gente que se informa, hay gente que discute, que pelea, opinas y empezás a hablar. Pero en esa época era como hacerte el gracioso en pocas palabritas. Ahora ya es distinto. Porque hay gente que me pone, hiciera mentira, ¿para qué lo tuiteaste? No es que decís siempre la mentira. No, y aparte. Me estaba haciendo la graciosa y ni siquiera trabajaba acá. Y aparte, si hubiese sido cierto, lo primero que haces, si lo tenés en tu cabeza, es borrar esos tuits, como hacen muchos. Yo no borré ningún tuit porque no tengo por qué borrar ningún tuit. Aparte, solamente un infradotado confiesa que mató a alguien en Twitter. Y yo gracias a dos infradotadas no soy. Y existiría, ya te digo, un vecino. Tal cual. Hoy, ahora, lo invito a ese vecino que diga, che, sí, yo soy el dueño de los gatos que mataste. A ver, que aparezca. Porque ya que me quieren denunciar, denuncien. Chicos, la verdad que gente es preocupante a veces. Además, vos, fíjate la derivación. No les gusta la posición que podrías haber tomado respecto de un conflicto familiar. ¿Y qué tiene que ver? Entonces te saltan con un tuit de dos mil... Con un asesinato de un gato de dos mil diez. Digo, ahí es como una... Un poco absurdo. Como que las cosas se van de madre en Twitter, ¿viste? Se desbordan totalmente. Pero es descontextualizar el momento en el que por ahí uno escribió eso, cuál era el registro, cuál era el chiste. Ir a buscar cosas que no tienen nada que ver, ¿viste? En ese momento, la fobia a los gatos era un chiste en Twitter. O sea, porque todos hablaban. Porque me acuerdo que una... Hoy me mandaron una contestación, que entiendo que es a alguien. Porque viste que también hay cuentas que se cerraron. Entonces no te aparece el tuit. Una no sé qué puso. Y yo le contesto, no, Grace, no será mucho lo que vas a hacer al gato. Se ve que era un día que el tópico era la fobia al gato. Y todas las pelotudas... Porque en esa época ser tuitero era hacerte el gracioso. Y sumarte a lo que está en el momento. Exactamente. Y todos hacíamos chistecitos. Imagínate que no me había autodenomalado Gilla Murano si ando envenenando. O sea, claro, ¿no? ¿Viste? Lo que pasa es que ahora esta gente, como yo por opinar, en contra de lo que ellos opinan, no saben cómo bajarte. Y este pibe, Julito López, anoche llegó a escribir un tuit de que Elvita le ponía las tetas a Facundo, el chofer de la Nata. Y yo digo, le está faltando el respeto a la Nata, no a Elvita. O sea, en la locura. Y el pibe ahora, como lo estamos nombrando en la radio, nombrando en la tele, por ejemplo, ahora me mandan que acaba de subir un tuit, hoy subí un tuit, para que lo busco, que pone, no soy el columnista que hacía una columna de 15 minutos. O sea, está contestando a todo lo que dije yo ayer. Siempre fui CTO de sus productos desde 21. Data54.com hasta Crítica Digital. En la radio donde yo estaba, hablaba 15 minutos. No estuve preso ni tengo antecedentes. No estuviste preso, amor de vida, si estuviste un día o dos, pero estuviste. Y no tenés antecedentes, pues saliste sobreseído. Me va contestando, se ve que es tan importante lo que yo digo, que me contesta uno a uno. No, nunca maté un gato. Es un idiota. Él nunca mató a un gato. Claro, habla por mí, ¿me entendés? Y está obsesionado, él y un grupo. Julio César Morla pone el archivo de Yanira La Torre que confirma lo denunciado por Julita López. Y el envenenamiento de mascotas. Prácticamente confiesa preparar el veneno para los gatos. Es gravísimo. Esto funciona así, puse yo. A mi casa no deben entrar los animales del vecino. Hoy pueden llamarme Gilla, le estoy preparando un aperitivo al gatito. Estaba haciendo ese humor de mierda negro en Twitter. Y él pone, me hace mal leer esto. O sea, no es... Aparte, por ahí le preparé el cosito al gatito. Pero hay que ver si el gatito entró. Pues ahí se salvó por eso. Yo te juro que leo a esta gente... O sea, es grave. Y este tipo trabaja en TN y en Mitra informando. Mirá Mitra y TN, la gente que contraten. O sea, Rapanelli y Porta, ¿no ven lo que están contratando? Un enfermo que le tira a una mina que labura y que le va bien. Carpetazos con tweets del 2010 de chistes que yo hacía. O sea, tienen expresidiarios difamadores. O sea, Julito López, que es un expresidiario difamador, trabaja en TN y Mitra. Busca tweets del año 2010 y 2012 diciendo que yo maté gatos. Julito López, te invito a que me traigas al gato muerto y al vecino. Pedazo de inútil. Aprende a comunicar y a informar. Seguí mirándome a ver si aprendés algo. Nabo, vamos. Aprende a comunicar y a informar. Aprende a comunicar y a informar.